¿Qué pasa queridos compañeros? Soy Sabo, bienvenidos al episodio Número 11 de Cameo O de Club, como queráis llamarlo Lo dejamos Exactamente aquí Vale, tenemos que ir a por el Último guerrero elemental Ya solo nos queda Uno por desbloquear A tener los diez Y obviamente el décimo Es en mi opinión El más fuerte de todo el juego Pero con diferencia Es de los que es capaz de matar A varias hordas de enemigos El solito Por sus ataques No en área Pero sí que pueden dar a varios enemigos A la vez Ya lo veréis Ya Tenemos que irnos Al claro del bosque olvidado Que antes de nada Lo que vamos a hacer es Coger El aspecto de De 40 abajo Cero Que nos lo Que ¿Qué capítulo fue? ¿En el 8? En el 7 o en el 8 Que Lo dejamos en la casa Porque no podíamos cogerlo Lo dejamos en la casa Que hay aquí Ya Por tener un aspecto Alternativo Que sigues Te callas Vamos a abrir El armario Si no está ya abierto El aquí Sí Tiene que ser aquí Ábrete Sésamo Sí Y dinero Mira, mira, mira Qué preciosito Aparencia alternativa Oh Es como muy Como muy viejo Tiene bigote Y todo Le ha salido bigote Es como el nuevo Ratata Le ha salido bigote Pero bueno Vamos 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 para allá Vamos a acabar ya De conseguir a todos Los guerreros elementales Podría haberme ido Directamente Desde Podría haberme ahorrado Este camino Si es que encuentro El camino Desde El El mundo este Maravilloso Del cameo ¿Cómo se llamaba? Nada Da igual Pero desde el centro Del mundo Podemos ir Hasta Hasta cualquier sitio Que hayamos Activado El teleportador Espera 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 Hay que ir Para allá Para allá He equivocado Pues eso Eh Mira Esto también Está en batalla Pero Paso Ahora De subir Por ahí Que ya Lo sé Pesado Cojones Copón Uy Uy Casi Me tiro Casi Me tiro Por donde No es Bueno Más que Por donde No es Por donde No debo Por allí Por allí Que recuerdos Cuando fuimos Por allí La verdad Es que Este Este mapa Este mapeado Me recuerda Un poco No sé muy bien Por qué Al del Zelda Ocarina of Time No sé Pero me recuerda Un poquillo De No es un juego Que me haya pasado Pero es Si he jugado No sé No acuerdo Donde me quedé Tampoco iba a ser serio Porque como es Con esto del Windows 10 Que no funciona El emulador De la Nintendo 64 Pues no No puedo No puedo No puedo jugar Que rabia me da Pero bueno Podemos Podemos continuar Venga Hombre Vamos para allá Venga Vamos a volar Que se va Pero infinitamente Más Rápido Podríamos Comprar Pues mira Vamos a ver Si nos llega Para algo El exil de vida Si por favor Fruta elemental Si por favor Si por favor Y ya está ¿Cuántos Tenemos? 7 de 12 Bueno Hemos superado La mitad Epa Hay que venir Por aquí Entrenador de guerreros Entrenador de guerreros Oye Quizá que puedas ayudarnos Estamos intentando Llegar al pantano De Logo Me suena Estoy seguro De que conocía Un camino En Pero no me acuerdo Mi mente Me está fallando Bueno No tenemos tiempo Para jugar A las adivinanzas Pienso Hay una rocola Por ahí Que los clientes Pueden usar Por las noches Si pones Mi canción Favorita La que me recuerda Al pasado Seguro que me ayudará A recordar Por favor Bueno Si queremos Encontrar El pantano De Logro Supongo Que tenemos Que hacer Que recuerde A ver Cuanto dinero Nos hace gastar Que si Que si Es que no me acuerdo Cual era La canción Su canción Favorita Eh Hacia tierra Lo relaja Vamos a preguntarle Vamos a preguntarle No Esta no es Festín de reyes No No tiene pinta No hay más No Solo está En esta Preciados recuerdos Vamos a preguntarle A preguntarle Hay una Rocola Por ahí Que los Hay la A ver Eh Si Estas Diminutas Criaturas Eh Que diminutas Criaturas Hombre Las arañitas Esas Pero si Ya me lo indica El mapa Donde es Ya me lo indica El mapa No necesitaba Tu ayuda Me has hecho Gastar dinero Estúpidamente Eh Eh Vale Anda No había visto Esa fruta Elementor Necesitamos Todas que podamos Para cuando Consigamos Al último Que Va a ser El primero Que consiga Todas las habilidades Vamos a ver Que se cuenta Este señor Voy más rápido Con Flex Eh Vale Flex Guapo Gracias No ¿Qué ve que hace? Debería haber leído Lo que Lo que me decía Vamos a ver Que me cuenta Esta gente A ver Si me hablan De como Pasará Ahí Morad Morad De nuditos Eh Por favor Ver aquí Oh si Hemos ayudado A esta gente Que si Que si Pero De poco Me sirve Porque No se Como se Se accede Ahí No me acuerdo Mejor con 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 escombre Lanzando Un globo Bueno Un globo Vamos a mirar Vamos a mirar Pero No llega Pues Pues no me acuerdo Cómo se Se abría Eso Eh No bucees Cierto Podría probar A ver si hay algo Interesante Por aquí Aunque odio Bucear Uy Cómo tiemblo El mando Con la cascada Esta No veo nada Cámara De M No No hay que No hay que hacer Que beba agua La piedra Pues 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 no me acuerdo Sinceramente Complexo Mucho más rápido Y mueverse A ver Voy a preguntarle A Len Espérate ¿Qué me dices tú? Eh Espérate A continuación Arregate En un punto Y empieza A moverte Hacia atrás Y hacia adelante Para ir creciendo Velocidad Y Magmita Se le hace rápido A volar Anda Vale Vale Ya me acuerdo Vale 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 Ya me acuerdo Joder Perdió el tiempo De una manera Epa Ouch Eh Tú No me zumbes A ver ¿Dónde está La magmita? ¿Qué decís? Desde aquí Está bien Las magmitas Son explosivas Así que Si las golpeas Con fuerza Eh Pues muy bien Que sí Que sí Esto Ya veis Lo repetiremos Pero contra un jefe Lo peor de todo Lo peor de todo Vamos para allá Vamos a conseguir Al último Guerrero elemental Uy 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 A ver Cómo se hacía esto Que no me acuerdo De nada Porque esto Creo que Solo lo he hecho Lo he hecho Una vez Vale Creo que solo me pasa el juego Una vez No me acuerdo Ya Uy 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 Ya está Grandullón Este Ya empezamos Ya empezamos Cuando térmico Sea rescate Que sí Que sí Epa Hala Solucionado Hay que taponar esto Eh Agítalo 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 Bien Me encanta Me encanta Eh ¿Dónde está? Ahí ¿Qué ha pasado? Oh Oy 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 Eh Se acaba de pegar Una toyina El solo Eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Epa Hay frut Hay bichos Ahora mismo De todos los tipos Joder 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 ¿Dónde está? Uff ¿Dónde está lo que hay que tapar? ¿Dónde? 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 Ah Socorro Ahí está No Hay la guerra Hay lo que hay que aguantar Aquí está Aquí está Por fin No Ah no 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 es esto Qué bien Qué bien Qué bien Ah vale Vale ¿Por dónde sale? Ay Ay la madre Hay que Ay dios mío Dios mío Lo que hay que aguantar Corre 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 Queda uno más O dos más Ya no me acuerdo Vamos Agítalo 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 Siete brazos Hijo Bien No Me he equivocado Ouch Ouch Qué Me acaba de endiñar Una cantidad De patas Vamos Vamos a fumarle Mosquitos Creo que aquí no había fruta No De esa No Parece ser que no Aquí sí Aquí sí Hombre Aquí sí No ha reaccionado Reaccionas o no ¿Dónde está el El gran doyán? Tío Gordi Ah vale Que estás aquí Pillado Ah bueno Yo creo que Puedo Puedo coger Puedo hacer lo mismo Desde el mismo árbol ¿No? Vale ¿Por qué no cae La fruta? Tío Creo que Tiene que estar Algo más lejos ¿O qué pasa? Nada que La maldita fruta No cae Y si la zumba así Ala Y al gran doyón le puedo zumbar Le quito vida No estoy seguro Vamos a comprobarla Epa Ah vale vale Ya lo pillo Ya lo pillo No puedo No puedo Tirar la fruta Ahora No Parece que no ¿Dónde está el ¿Dónde está el este? Vamos a ver ¿Dónde está? Ah vale Aquí Agítalo 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 Ala 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 Joder Ay Ay Dios Mierda ¿Lo que hay que aguantar En este juego? A ver ¿Dónde está Alguna fruta abierta? Aunque Ahí 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 estamos Creo que es La de este árbol ¿No? Pues no No es la de este árbol ¿Tan malo soy? No No te cierres No te cierres Tío Que rabia Ay Es la de El árbol De al fondo Vale No Tío Que rabia Me da Este juego Joder ¿Ves? Y este ya no está abierto Tío Espera Voy a hacer una cosita Vamos a curarnos un poco Joder Lo que hay que sufrir Aquí Creo que estos Los enemigos Les hace daño ¿No? Ah pues no Ahí va A ver Tú Quémate Para que no Salgas más Agítalo Bien A ver ¿Dónde está La fruta abierta? La fruta abierta ¿Y si no hay ninguna abierta? Ah sí 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 ¿Qué me la cago de esta manera? Vamos ¿Dónde está la fruta abierta? Es que ni siquiera la veo Ni siquiera Ah vale Ahí está Joder Si es que no viene No viene cuando debe Joder Lo que Estoy sufriendo De una manera Brutal Me cuesta Hablo poco Por eso mismo Porque me toca Las narices Es que ni siquiera Veo La maldita fruta abierta Tío ¿Dónde está? Corre cameo Corre 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 ¿Dónde está La maldita Jodida Flor Y no viene No viene No viene Que menos Que venir ¿Dónde está ahora La fruta abierta? No hay ninguna abierta Aparte que no Ahí está Dime que está cerca Dime que No te alejes Tengo una idea Sigue abierta Pues no lo sé Porque no Vale Ahora es esta Ahora es esta Ahora es esta Vale ¿Qué ha pasado? No he hablado Pero Joder Es que me cuesta Comentar Ahora mismo Me cuesta Muchísimo Quita Mosquito Pesado Hombre Ya Corre cameo Corre Corre Por favor Corre Por lo que más quieras No 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 Y ahora se cierra Y ahora se cierra Cojones Ay Dios Ya empezamos Con las arañitas Uy Uy Ay Ala 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 Toma Bukake A cameo Pobrecita Quita Hombre ya No Ahora tú Ah no Está abierto Está abierto No 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 Tío Que rabia Esto es algo que se le llama manquear No El capítulo del manco Si Sabo el manco Me llaman ahora A partir de este vídeo Ya sabéis Llamadme Sabo el manco Porque si Porque ahora mismo Estoy manqueando De no Donde está la maldita Fruta A ver Dime que es esta Dime que es esta Si Si No 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 Vamos Vamos No Otra vez No Otra vez No Otra vez No 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 Ahí Necesito Transformarme Bien Bien Cúrate Cúrate Joder Llegamos todo el capítulo Para esta mierda Tío Hasta que no lo consigo No voy a dejar De intentarlo Casi me prendo fuego Casi me prendo fuego No 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 Justo se ha ido Justo se ha ido No ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está? Había dos Dos plantas así para agitar con la trompeta esa ¿Dónde está la otra? Ahí está Joder Esto con térmico no pasa Tío Es que no puedo ni coger el coso este Está Vamos Date prisa Date prisa Date prisa Date prisa Bien Por fin Por fin Joder Por fin Da igual Da igual que me peguéis Joder Vale Y me quedan Aparte de este Me queda Joder Que Soltarlo Soltar Me queda Otro más Es lo peor de todo Me queda Este Y Y no sé Yo sé que verdad Pero creo que me queda Otro y todo Vamos a curarnos En un momento Yo ya le voy pillando El tranquillo a esto Joder Vamos a ver Vamos a ver No me toques los narices Maldito araño Así que no consigo nada huyendo Porque no se va a morir Ella sola Toma Y no vuelvas Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Vamos Estampate 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 No te cierres No te cierres Que bueno que soy ahora Eh Eso no lo decíais antes ¿Dónde está el otro agujero? ¿Dónde? 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 Sé que Sé que tiene que estar Por aquí Eh ¿Dónde está ahora El maldito agujero? Ahí está Ahí está Por fin Por fin Por fin Vamos a poder ir a por térmico Tío Por fin Ya era hora Ya era hora Aleluya Uy Perdón por soplar Pero joder Es que Esto cuesta muchísimo más De lo que parece Bueno Realmente no cuesta tanto Parece que yo soy un manco de la vida Quiero curarme Antes de pasar Pues me voy a volver a curar Con Acá A ver Tu cofre Sí Corazón 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 Ah Dale Tengo suficiente vida Dios 28 minutos Y lo único que hemos hecho Ha sido Ese puzzle De mierda Es lo único que hemos hecho Pero por fin El último El último troll de las sombras Ya era Ya era hora Ya era hora En el episodio número 10 O 11 Creo que Creo que este es el 10 No No, no Es el 11 Es el 11 Mírale ahí a térmico El 11 capítulos Todos los Trolls de las sombras Derrotados Que sí Que sí Que sé Cómo Zumbarte Pesao Uy Las calaveras Uy Las calaveras Estas Oh Qué sufrimiento De capítulo Qué sufrimiento De vídeo No sé Ni para qué Grabo Para sufrir A lo tonto Básicamente Ala, 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 ala No puede ser Que si le Te he pegado yo La patada Ala Primera tollena Creo que son Más de tres golpes Tenía razón Creo que son cuatro Cuatro O cinco Como mucho Ya empezamos Con las calaveritas Las narices Ah, qué bueno que soy Sí Me recuerda Cuando jugaba El tombi Lanzando Los cerdiablos A bocajarro Dos más Venga Dos toques más Si estás fuera Venga Uno más Uno más Y consigo Térmico Ya más Tengo de usarle Ya Vamos Cajarro No Te había dado Te había zumbado Las calaveras Puta vida También Sí 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 Conseguido 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 Por fin Los diez guerreros Elementales Son nuestros Ya Por fin Después de Treinta minutos De vídeo De los cuales Veinticinco Incluso Más de veinticinco Han sido Contra El troll Este Uy Se ha quedado Para un momento Mira, mira, mira Mira Ese térmico Qué monada es Está en los huesos Mira, mira Lo levanta Y ya tenemos A térmico Sí Por fin Por fin Térmico Ay, ay, ay Qué poquito Queda de juego Ya No creo que A lo mejor Llegamos a los Quince capítulos Pero ya está No No vamos a superar Los quince vídeos ¿Puedes oírme? Cameo Orzo ¿No oyes Alguien que grita Mi nombre? No, espera Apuesto a que es La vieja bruja Y los antepasados Intentando contactar Contigo telepáticamente Concéntrate Cameo ¿Puedes oírme? Alto y claro Mística Muy bien Ahora Escúchame con atención Tráeme el libro De whatnot Bueno Tráenoslo Para que podamos Asegurarnos De que estás lista Para enfrentarte a Thor Ya estoy lista No Lo que él quiere Es justamente Que vayas corriendo A luchar con él Sin prepararte antes Si Thor Quiere que Thor La tendrá Empiezas a recordarme A tu padre Y me gusta Niña insolente No tienes ni idea De con quién Estás tratando Silencio Discutir No nos llevará A ninguna parte Y el tiempo Eso Tan inteligente Como siempre Pero no creéis Queridos antepasados Que estaría bien Que volviera Al reino encantado Antes de luchar Contra el terrible Rey Troll Posiblemente Posiblemente Pero si Cameo Dice que está segura Al mando De los guerreros Elementales Y yo estoy con ella Pero si ella solo es Ya basta Está decidido Adelante Cameo Tienes nuestra bendición Para enfrentarte a Thor Estás cometiendo Un grave error Haremos lo que podamos Para reunir a las tropas A ir a ayudarte Hasta entonces Lucha por el honor de solo El honor de mi padre Idiotas Sois todos idiotas Pues nada Lo dejamos ya por aquí Venga Uy Que no es Adiós